Y abandona otro joven, Manu Pérez. Y nos vamos con la alineación que presenta Luis Fernando Otena y sus gallos blancos del Querétaro con Thiago Volpe en la portería. George Corral, Miguel Martínez, Novarete, Mier, Zamudio, Güemes, Luis Miguel Noriega, Armando Zamorano, Camilo Zambezo y Edson Puch. Son tres modificaciones, ingresa George Corral, ingresa Edson Puch y también estará... Pero cuidado que está Zambezo con la réplica, el disparo y el gol. Gol, 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 gol de gallo. Gol, 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 gol de Camilo, gol de Zambezo, gol del Querétaro que ya lo gana uno por cero en el último minuto del tiempo regular en este primer episodio apareció lo que ya mencionábamos. El latigazo a la espalda de los defensores, el chispazo creativo del hombre distinto que tiene a su disposición Luis Fernando Otena y todo nace de una jugada de trámite. Un saque de puerta y miren a Zambezo, estaba... Siete metros. Siete metros. Con espacio. Con espacio. Increíble que no lo tomaron en la marca, es un error. Y llegan los refuerzos. Desde ahí Trejo se abre el espacio. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Querétaro! ¡Ervin Trejo! Sentencia el partido. ¡Colorín colorado! ¡Se van a llevar los tres puntos! En su visita a Puebla, Querétaro, saca el triunfo y sus primeros puntos ya están en la bolsa. ¡Qué buena jugada! Aprovechando los espacios ante la ausencia de Francisco Javier Elmasa Rodríguez, solamente quedan, miren ustedes, Adpíncula y tercero. Después no llega Manu Pérez, no puede bloquear el impacto de Trejo y pasa lo mismo que en el primer gol. Se tira a cualquier lado Lucero Álvarez. No aguanta, intenta adivinar y esto es en la definición una calca a lo que pasa en el 1 por 0 en la anotación de Camilo Zambezo. ¡Qué bien por Irvin Trejo! Que llega desde la banca, que con el empuje tal...